Las actuales autoridades municipales y quienes ocuparán las alcaldías del país tras las elecciones de octubre de este año deben preocuparse por conservar y ampliar las áreas verdes en sus respectivas jurisdicciones, sostuvo el ministro del Ambiente, Wilber Rosas. En su llamado señaló que los espacios naturales dan mejor calidad de vida a las personas. Durante su recorrido por Las Lomas de Villamaría del Triunfo dijo que la gestión municipal no sólo implica inversión en pistas y veredas sino también acciones a favor de la naturaleza. En ese marco destacó el trabajo organizado de los vecinos del referido distrito en la conservación de Las Lomas con un enfoque ambientalista que involucra a niños, jóvenes y adultos. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.